¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Hoy contemplamos la parábola del Sembrador. Y a la luz de la palabra y meditando el ejemplo de nuestra Madre bendita, podemos meditar en qué tipo de tierra nos encontramos espiritualmente. Nos dice Jesús que una parte de la semilla cayó a lo largo del camino y fue pisada por la gente, y se la comieron las aves, y explica, son los que han oído, y después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Si nosotros, hermanos, nos limitamos a escuchar la palabra, por ejemplo, los domingos en la misa, pero no la meditamos, no sacamos un tiempo de reflexión, esa palabra será como esa semilla que se la comen las aves. Nos dice la Escritura, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Por eso el demonio no le podía robar a ella nada, porque ella constantemente hacía fructificar esa semilla. De ella debemos aprender a no dejar pasar esa palabra divina que Dios quiere decirme cada día, sobre todo cuando la leo o escucho en el Evangelio. Debo aplicarla a mi vida para ver qué cosas tengo que cambiar, qué me pide Dios, qué está esperando de mí, qué obstáculos estoy poniendo a su obra en mí. Que no pase ningún día sin que yo haya crecido un poco más en conocimiento y amor de Dios. De lo contrario estaré viviendo una vida superficial y mediocre. Luego nos dice que otra parte de la semilla cayó sobre piedras y por no tener raíces se secaron. Son los que reciben la palabra con alegría, pero por falta de raíz, cuando viene una tribulación desisten. Nos puede pasar que por falta de vida espiritual alimentada en la oración, en la mortificación, en la piedad, seamos inconstantes, volubles, superficiales. Vivimos a veces de impresiones, de sentimientos, pero sin bases sólidas. Por eso cuando llegan las pruebas sucumbimos, nos echamos para atrás, dudamos, tiramos la toalla. María pudo permanecer fiel al pie de la cruz precisamente porque durante toda su vida había sido fiel a Dios en lo cotidiano. Nos engañamos y creemos que seremos capaces de dar nuestra vida por Cristo cuando llegue una persecución. Si ahora que estamos en tiempo de tranquilidad no somos capaces de vencer la pereza y la comodidad, por ejemplo, para ir a la misa, para asistir a un retiro espiritual, para dedicar tiempo diario a la oración, el que no es fiel en lo poco no lo será en lo mucho. Luego nos dice que otra parte de la semilla cayó entre los abrojos y son los que han oído la palabra, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a madurez. Puede ser que seamos personas de fe y de vida espiritual, pero estamos tan inmersos en los asuntos del mundo, llámese preocupaciones de familia, del trabajo, del hogar, etc., que nunca tenemos tiempo para cultivar una vida espiritual seria. Vivimos a un ritmo vertiginoso. No tenemos tiempo para nada, mucho menos para las cosas de Dios o de nuestra alma. Por eso la palabra de Dios no hace vida en nosotros hasta ser capaz de transformarnos. Y se da el triste caso de que los asuntos temporales y las cosas materiales ocupan muchas veces el primer puesto en nuestra vida, dejando a Dios en segundo plano. Aquí se podría aplicar lo que dijo el Señor. Marta, Marta, andas inquieta y afanosa por muchas cosas. Una sola es necesaria. Y nuestra Madre Santísima supo dejar de lado todo y dedicarse a esa única cosa necesaria, Dios. Y por último nos dice el Señor que hay una semilla que cae en tierra buena. Son los que, a imitación de la Virgen, ponen a Dios en su vida en primer lugar. Todo lo demás es secundario. Esos son los que darán fruto. Por eso pidamosle a ella que supo acoger tan perfectamente la palabra de Dios en su vida, que también nosotros seamos tierra fértil, donde esa palabra divina se haga vida en nosotros.